Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión, como dice el título, les vengo trayendo el maquillaje inspirado en Selena Gomez o Selena Gomez, como lo pronuncié, que muchas chicas me habían pedido de que hiciera un look inspirado algunas me dijeron que elija el look por mi cuenta, el que me gustara a mí y demás entonces estaba mirando justamente videos de ella y vi un maquillaje que me encantó y que también al verlo lindo y fácil para que todas lo podamos realizar en casa en cualquier tipo de ocasión que queramos usarlo, me pareció justo y perfecto que bueno, es este que llevo, que es negro, tiene gris, tiene destellos, unos labios rosas la verdad que me gustó muchísimo, les dejo acá abajo el video con el cual me inspiré si bien no me quedó exactamente igual, igual, igual al que ella tenía en el video está más o menos parecido, lo hice más o menos como pude con los productos que tenía en casa así que espero que les guste y comienzo aplicando esta sombra en todo mi párpado móvil luego voy a tomar esta que es más clarita y tiene unos leves destellitos y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil luego tomo una sombrita negra y voy a empezar delineando pegadito la línea de las pestañas sin llegar hasta el lagrimal lo que voy a hacer es delinear el párpado inferior también con la sombrita negra también voy a evitar de llegar hasta el lagrimal y empiezo haciendo toda mi profundidad y luego voy a tomar una brocha para difuminar y voy a difuminar todo, todo por el momento voy a dejar así lo que es la profundidad luego la voy a hacer más intensa dependiendo de que queden similares mis ojos lo que voy a hacer es retomar la sombrita que pusimos y volver a retocarla porque como ven al ir difuminando y todo se va perdiendo luego lo que voy a hacer es tomar el pincelito limpio y voy a difuminar la línea negra que hicimos la voy a dejar en el lugar solo que quiero difuminarla un poquito lo que voy a hacer ahora es tomar un delineador así en plumón ustedes pueden usar el que quieran, líquido, en gel, lo que sea mientras dejo que se seque el delineador líquido lo que voy a hacer es con un delineador negro delinear la parte de dentro de mi ojo tomo la sombra negra con el pincelito y lo que voy a hacer es aplicarla un poco sobre el delineado luego lo que voy a hacer es tomar un pigmento ya que de hecho en el video se le veían algunos destellitos y lo voy a aplicar justo en la parte esta principal y del lagrimal hasta donde empieza el color negro y aplico mi máscara que es la de L'Oreal, la 4D voy a aplicar por los labios yo ya tenía un color rosado bastante clarito y el más similar que yo tengo es este gloss de bebé que es el número 8 ustedes pueden usar un gloss o un labial en barra el que quieran y lo aplico en todos mis labios espero que les haya gustado y la verdad que a mi este me fascinó ahora si me voy despidiendo espero verlas en el próximo video a todas ustedes las quiero muchísimo gracias por el cariño de día a día y nos vemos en la próxima bye bye